En Santa Cruz del Quiché, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron una vivienda utilizada como guarida de una banda de secuestradores. Agentes de Policía Nacional Civil localizaron y allanaron una vivienda que servía como guarida de una banda de saqueadores ubicada en la zona 4 de Santa Cruz del Quiché. Y en el lugar se encontró alguna clase de evidencia como caimanes, un par de caimanes, barreta, uña, algunos desarmadores, alicates y algunas sobrantes de algunas mercaderías que han sido robadas en el municipio. Nosotros solicitamos una orden de allanamiento pero en el lugar se encontraba una persona que se dice ser arrendatario de este lugar y precisamente se van a iniciar las investigaciones para determinar quien tenía arrendado el lugar. Se presume que esta banda de saqueadores sería la responsable del robo de por lo menos 15 locales comerciales en lo que va del año en el departamento de Quiché. Reportó Oscar Toledo para T13 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.